...y ayer se lanzó al espacio desde Rusia un satélite peruano construido por los ingenieros de la UNI. Es el llamado Chaski y pesa cerca de un kilo. El Perú en lo más alto, más allá del cielo en el espacio exterior. Este satélite de un kilogramo se llama Chaski. Lo construyeron en la Universidad Nacional de Ingeniería y hoy fue lanzado al espacio desde Rusia. Por ahí nació la idea de que hay que ponerle Chaski porque va a llevar información. Va a captar información, nos va a transmitir en tiempo real. Ingenieros de la UNI empezaron el proyecto en el 2009. Con el trabajo de profesores y alumnos lograron culminar el satélite y enviarlo de inmediato a Rusia. Su misión especial es observación, va a tomar imágenes. El satélite va a orbitar, va a pasar 16 vueltas en 24 horas. Chaski pasó rigurosas pruebas y tras ello quedó listo para su lanzamiento. A las 11 y 30 de Lima partió con destino al espacio, llevando el nombre del Perú. En un transbordador ruso el satélite se ensamblará a la Estación Espacial Internacional. En este momento la nave de carga ya en forma automática, no tripulada, está ya por llegar a la Estación Espacial Internacional. Ahí se va a acoplar. En la UNI celebran el exitoso lanzamiento del satélite. El Chaski mandará fotos e información en tiempo real. Este es el tercer satélite peruano, junto al SAT-1 de la Universidad Católica y al UAPSAT de la Universidad a las Peruanas. Una muestra de la capacidad de los científicos peruanos. Amén. 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 Gracias por ver el video.